Muy buenas tardes a todos y a todas. Damos la más cordial bienvenida a nombre de la dirección de investigación y posgrado de la universidad metropolitana de ciencias de la educación a esta segunda etapa de apertura de los programas de posgrado con el conversatorio la investigación y las tecnologías de la información que será presentado por el académico y doctor don Jaime Sánchez y la vaca. Saludamos a nuestras autoridades presentes. Señora vicerectora académica, señor decano de la facultad de ciencias básicas, señor decano de la facultad de historia, geografía y letras, señora decana de la facultad de filosofía y educación, señoras y señores directores de departamentos académicos, coordinadores académicos y estudiantes de posgrado. Este conversatorio está siendo transmitido en vivo a través de la señal de televisión de las universidades estatales www.ustv.cl por el canal 14.3 en televisión digital en Santiago y por la plataforma Zapping TV. A continuación damos la palabra a la señora vicerectora académica, doctora Jimena Acuña. Buenas tardes, vicerectora. Muy buenas tardes, muchas gracias. Autoridades, decanos, decanas, académicos, académicas, estudiantes. Un saludo muy cordial hoy día a todas las personas que han acudido a esta invitación y especialmente un saludo a nuestro invitado, al connotado doctor Jaime Sánchez, que nos acompaña en este conversatorio que se desarrolla hoy en el marco del inicio del año académico de nuestro de nuestros programas de posgrado. Él es un connotado académico, ¿no es cierto?, que se ha destacado en el área de la educación y de la tecnología y sabemos hoy que él es un académico del Departamento de Ciencias de la Computación, de las Facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas y también de las Facultades de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, así como también es un investigador del Centro de Investigación Avanzada de Educación en la misma Universidad de Chile. Pues bien, justamente este tema que nos convoca, su tema de especialidad que nos convoca hoy día más relevante que nunca en esta situación hoy día sanitaria de pandemia mundial que nos ha puesto en un escenario que nunca habíamos vivido antes, donde mucho se ha resaltado, mucho hemos hablado de la situación de incertidumbre, de las dificultades que esto ha traído con el encierro, ¿no es cierto?, con estas cuarentenas, en los temas de salud mental, de odio. E igualmente, mucho hemos hablado de las dificultades que todo este tema ha traído a la educación, las dificultades que nos han, se nos han impuesto de pronto de un día para otro en relación a los procesos de docencia que hemos tenido que asumir en línea, ¿no es cierto? Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, yo he pensado bastante y me he puesto a pensar mucho qué hubiera sido de nosotros, de toda esta situación, si no contásemos con todas las herramientas que hoy día tenemos, porque una situación de pandemia no es, no es la primera que vive la humanidad, sin embargo, hoy estamos contando con herramientas que efectivamente nos han permitido mantener contactos sociales, nos han permitido tener estas interacciones, interacciones sociales, familiares y otras académicas como esta. efectivamente, el auge que ha tenido el uso del internet y de la tecnología han impactado a la educación hoy día, abriéndonos una puerta, a pesar de que todas estas tecnologías estaban ya hace mucho tiempo, hoy día nos abren una puerta que se nos viene a instalar de pronto de otra manera y efectivamente hoy día ya hay un gran convencimiento mucho más generalizado de que estos recursos, ¿no es cierto?, nos permiten acercar al alumno, al estudiante, a los conocimientos, pero siempre manteniendo este eje central que son nuestros estudiantes. Efectivamente, además de habernos contribuido, sí nos han revelado el estado actual de dominio que tenemos de esta tecnología, no sólo en recursos, sino que en capacidades, en competencias, donde nuevamente se nos manifiesta una desigualdad que nosotros tenemos que abordar y esa desigualdad no sólo se ha visto en el sistema escolar, sino que también en el ámbito universitario. Nosotros tenemos que entender y ya hemos entendido que las tecnologías han entrado en el campo de la educación que llegaron para quedarse, pero una herramienta, pero no como una herramienta que sustituya al docente, sino que la idea es que la acojamos como esta herramienta que nos va a permitir mejorar, contribuir a los procesos de aprendizaje y desde esta mirada poder tener una oportunidad para mejorar los procesos pedagógicos. Es una manera de acercarnos también desde la investigación a la construcción de conocimiento, a la disponibilización de la información, sin olvidar, no es cierto, que siempre está la persona que aprende al centro de todo este proceso. La persona que genera conocimiento, que construye conocimiento, siempre va a estar al centro. Es en este ámbito donde nosotros estamos hoy día demandados a avanzar y a dar respuestas, a dar respuestas que nos incluyan a todos, no sólo algunos grupos. Por esta razón es que hemos querido hoy relevar la importancia del uso del desarrollo de la tecnología en este ámbito, en la investigación, en la educación, entendiendo que se nos está proponiendo como una herramienta como una herramienta que no nos debe separar, sino que al contrario nos está generando oportunidades para todos y por lo tanto en definitiva es una herramienta que tiene que permitirnos una mayor inclusión. Así que esperamos que este encuentro sea productivo para todos, para todas y nuevamente agradecer la presencia del doctor Sánchez que hoy nos acompaña y nos colabora y comparte su experticia con todos nosotros. Muchas gracias. A continuación daremos inicio al conversatorio, la investigación y las tecnologías de la información, dándole las gracias a la vicerectora por sus palabras. Para ello, para presentar al invitado, queremos pedirle al profesor Pablo Corbalán que nos dé algunas reseñas del invitado. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, vicerectora. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Perfecto. Es para mí un honor presentar al doctor Jaime Sánchez y la vaca, profesor e investigador, como lo dijo la vicerectora, del Departamento de Ciencias de la Computación en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Es profesor de Biología y Ciencias Naturales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El profesor Sánchez, además, es magíster en Ciencias y es doctor en Educación, ambos grados obtenidos en la Universidad de Colombia en Nueva York. Algunas de sus publicaciones más relevantes son O&M, Individual Environments for People Who Are Blind, The Systematic Literature Review del año 2020. Artículo aparecido en ACM, Transactions on Accessible Computing. Esta publicación en coautoría con otros investigadores. Durante el año 2019, el profesor publicó, también junto a otros autores, Design and Evaluation of Mobile Sensing Technologies for Identifying Medicines by People with Visual Disabilities. Esto apareció en International Journal of Pervasive Computing and Communications. El mismo año, publica O&M, Virtual Environments for Training of People with Visual Impairment. Aparecido en Lecture Notes in Computer Science. En la misma publicación, el mismo año, publica, junto a otros autores, Principles for Evaluating Usability in Multimodal Games for People Who Are Blind. También, el mismo año, publica, Quali-Quantitative Review of the Use of Multimodal Interfaces for Cognitive Enhancements in People Who Are Blind. En la publicación Lecture Notes in Computer Science. Dejamos con ustedes al profesor Sánchez y la Vaca. Perfecto. Quiero agradecer a Beatriz, a Jimena, Pablo, todo el equipo de Beatriz. Ahí la Dirección de Investigación de la ONCE, que se ha portado un 7 conmigo. Y me han apoyado, me han orientado y hemos resuelto algunos temas. Quiero agradecer a todas esas personas y a otras personas. Y quiero decir que para mí es un agrado, un placer. Estoy mirando aquí en el chat y están apareciendo amigos de muchos años. Juan, Claudio y una serie de otros profesores que trabajamos juntos un tiempo en tecnología y educación, en convenio entre la Universidad de Chile y la UNCE. Entonces, para mí, la UNCE es un ambiente familiar y muy agradable. Si bien es cierto, yo trabajo en dos lugares. En tres lugares en la universidad. Trabajo en Ciencia de la Computación, trabajo en Educación, en el Magíster en Informática Educativa, y trabajo en el CIAE, en Investigación, en Tecnologías y Aprendizaje y Enseñanza. Si bien es cierto eso, nosotros tenemos mucha interacción con diversos centros y por distintos proyectos. Yo siempre he estado relacionado con la Universidad, con la UNCE. De hecho, ahora me recuerdo que por allá, por los años 90, casi, debe haber sido 96, 97, 98, por ahí, yo trabajé en los Magísteres, en Educación, que tiene la UNCE, y que en ese tiempo dirigía Viola Soto. Entonces, eso como un inicio, para decirles que vivo, me siento de confianza con ustedes, y quiero agradecer la presencia de todos los participantes, alumnos, profesores, investigadores, alumnas, profesoras. Para mí es un agrado hacer esta presentación. Quiero indicarles al principio que yo voy a hablar de varias cosas, y la idea es que, de todas esas cosas, podamos, al final, hacer un análisis de algunas ideas. O sea, yo no puedo hablar, por ejemplo, de investigación, si acaso no hablo acerca de ciertas cosas que son relevantes en informática educativa. Entonces, voy a hablar de eso, voy a matizar, y después, entonces, hablaré de temas de investigación, de formación docente, de formación docente, y todo actualizado al momento que estamos viviendo, y también planteándose de una manera crítica, para generar cierto análisis, la discusión, la conversación, etc. Entonces, dicho eso, voy a... Bueno, la primera pregunta que aparece ahí, si acaso han cambiado los aprendices, ¿cierto? Claro que han cambiado. ¿Han cambiado los aprendices? Claro que han cambiado, han cambiado los contextos educativos, claro que han cambiado. O sea, hoy día se aprende en cualquier lugar, y se aprende en cualquier momento, y la tecnología tiene mucho que ver con ello. También han cambiado la clase misma, ¿ya? Y la estructura de la clase, el tipo de clase, todo eso ha cambiado. Bueno, entonces, yo coloqué aquí los temas en educación con tecnología. Bueno, ya lo decía cierto Jimena Acuña, cuando me estaba presentando, que esto, que es la coexistencia de nativos digitales con profesores inmigrantes digitales, y todo ese contexto, bueno, nosotros venimos hablando de hace bastante tiempo, pero hoy día lo vemos de nuevo, ahí que está puesto en valor. Entonces, ese es un gran tema. O sea, uno, por ejemplo, conversa con un joven de 20, 22 años, ¿cierto? Y dice, bueno, tú tienes, tú tienes, por ejemplo, va a ver el fútbol, y tú tienes, estás conectado a algún cable. No, yo lo veo, yo lo veo, ¿cómo se llama? Por internet. Lo veo por acá, bajo esta aplicación, bajo esta web. O sea, hoy día hay un manejo de tecnología que es impresionante, y los que somos inmigrantes digitales, ¿cierto? Entramos por otro lado en este tema de la tecnología, ¿ya? Cuando nosotros nacimos, por lo menos varios de nosotros, no existían las tecnologías digitales. También, yo coloco ahí el quiebre entre el contexto de la escuela y el contexto medial digital fuera de ella, ¿ya? Ahí también hay un quiebre, o sea, ¿qué es lo que está ocurriendo fuera de la escuela con los medios, con las herramientas digitales, y qué es lo que ocurre dentro de la escuela? Eso también es un tema que está relacionado con el primer punto este de los nativos digitales y los inmigrantes digitales, ¿ya? Y, por último, en este slide, el papel del contexto, o sea, el papel del contexto en la cultura, la cultura y el uso de las herramientas dentro de la cultura en términos de aprender con las tecnologías, ¿ya? Entonces surge ahí un concepto que es muy poderoso que se llama apropiación, ¿ya? Que hoy día está muy fuerte, y cada vez va a estar más fuerte, y que es cómo es que el profesor, cómo es que el alumno se apropia educacional y culturalmente, en el marco de Vygotsky, cómo se apropia educacional y culturalmente de las herramientas tecnológicas, en este caso las TICs. Y como resultado de la apropiación, o como un paso posterior a la apropiación, viene lo que yo he llamado la integración curricular de las TICs, que es un gran tema. Yo he trabajado, los que me conocen, he trabajado desde muchos años en este tema, hay un paper mío que está ahí, ¿cómo se llama? En Google, ustedes pueden colocar integración curricular de TICs, y va a aparecer el paper, que es uno de los papers más citados que yo he escrito, y que tiene que ver justamente con el posicionamiento del concepto de integración curricular de TICs en Chile y en Latinoamérica, precisamente también en España y Portugal, y que tiene que ver con cómo la tecnología, no solamente es usada, sino cómo es integrada al currículum, a todos los elementos del currículum, la metodología, la filosofía, las cosas más, las didácticas, etc. Entonces, ese concepto de integración curricular de TICs es un concepto que hoy día se está investigando mucho, se están haciendo muchos trabajos de tesis, etc. Esos dos conceptos, apropiación de educación cultural de TICs e integración curricular de TICs, son conceptos teóricos, son conceptos que las universidades tienen que hacerse cargo de esos conceptos, porque tiene que haber una base para usar las tecnologías en educación, en la formación de los profesores, en la metodología, en la didáctica, en las prácticas, etc. Y entonces, y el otro tema, ¿cierto?, es cómo este uso de la tecnología tiene un valor agregado. Yo le llamo uso inteligente de las tecnologías para aprender y enseñar, o sea, es para hacer lo mismo que la persona hace su casa, hace en la calle, hace con los amigos, o nosotros podemos darle un valor agregado inteligente para que eso tenga contenido en el aprender y en el enseñar. Entonces, aquí yo listo una serie de tecnologías que hoy día están impactando a la educación y que se proyectan para impactar a la educación. Está desde realidad virtual, geolocalización, realidad aumentada, realidad mixta, realidad extendida, inteligencia artificial, robótica, ustedes lo ven constantemente en los diarios, en las noticias, en YouTube, en todos lados, y es cierto que las tecnologías están avanzando cada vez más a llegar a la escuela. O sea, hoy en día, por ejemplo, en el Ministerio de Ciencia de Tecnología, el año pasado hizo un trabajo para el tema de inteligencia artificial en Chile y consideró la inteligencia artificial y la educación, que ya van a salir unas políticas con respecto a eso. La inteligencia artificial ya está apareciendo, nosotros no nos damos cuenta, pero cuando, por ejemplo, cuando usted está escribiendo en el Word y de repente le aparece, usted va a escribir una palabra y le aparece la supervivencia de la palabra, eso es parte de la inteligencia artificial, en un nivel, obviamente, básico, pero es parte. O que hay una oración y le sugiere modificar esa orientación. O sea, hoy en día no nos estamos dando cuenta, pero en muchas aplicaciones que nosotros usamos día a día, está ya la inteligencia artificial, todo el tema de la realidad virtual, todo eso, la realidad virtual está teniendo un efecto fundamental en educación especial, que imagino debe haber gente acá atendiendo del área de educación especial, de la UNCE, que la UNCE es conocida justamente por la formación en educación diferencial. Y no solamente la conocen en otro país, sino también afuera. Entonces, el tema del uso de herramientas reales virtual para rehabilitar personas que tienen discapacidades, personas con discapacidad, es un tema increíble. Hay una serie de tecnologías que uno puede usar para hacer rehabilitación. Años atrás, nosotros trabajamos con Teletón y para rehabilitar, por ejemplo, al Teletón van personas que viven en regiones, que viven en la ruralidad. Entonces, es complicado ir a los centros de Teletón para hacer trabajo de rehabilitación, que si ellos tienen unas aplicaciones digitales pertinentes, pueden hacerlo de su casa y pueden ahorrarse la mitad o más de la mitad de los viajes que tienen que hacer para rehabilitarse. Todavía no es un solo caso. Y eso, y en educación también, por ejemplo, para sorgos, para ciegos, en educación hay una serie de aplicaciones de realidad virtual, de realidad mixta, etc. La inteligencia artificial, ya hablé, la robótica, este es un temazo hoy día. Lo que se llama, cierto, Big Data y en nuestro caso se llama Learning Analytics, que es el uso de los datos para analizar la información. Es un tema que está muy fuerte hoy día en todos lados y en educación también. Yo acabo de terminar una tesis con un alumno para ver, justamente, que hizo un modelo de Learning Analytics para ver de qué manera se puede analizar los datos que permitan analizar analizar las trayectorias de los alumnos y permitan que tanto profesores, padres y el alumno mismo puedan saber tempranamente cuáles son sus fortalezas y debilidades en matemática, en ciencia, en la humanidad, etc. Y con eso poder adelantarse a los resultados que hoy día se tienen. Por ejemplo, ¿Cuánto se demora el SIMSE en evaluar los resultados? Más o menos cuatro años. O sea, evalúa cuatro años para atrás, no cuatro años para adelante. Entonces, en cuatro años pueden ocurrir muchas cosas. Si uno tiene este tipo de herramientas, yo le aviso, con este tipo de herramientas de Learning Analytics, es muy probable que mediciones como el SIMSE van a desaparecer en el tiempo. porque esto se puede hacer y se puede tener la información inmediata. No que el director del colegio tenga la información después de que han pasado cuatro años. O sea, después del octavo hasta segundo medio, pueden ocurrir muchos cambios que se podrían aplicar, pero no se aplican porque se viene a saber recién en segundo medio. Entonces, Learning Analytics va a jugar un rol muy importante en todo lo que tiene que ver con análisis de datos educacionales de colegios, de universidades. Por ejemplo, la universidad se presenta que el primer año, por ejemplo, tienen 100 alumnos en una carrera y al segundo semestre ya hay 50. Bueno, ¿por qué se fueron esos 50? ¿Cuáles fueron las razones técnicas de por qué se fueron? ¿Cuál es la proyección? O sea, puede ese alumno que falló, puede ese alumno ser reincorporado y acompañado para poder seguir en la universidad de manera exitosa. Learning Analytics es la respuesta. Ahí va a estar toda la información. Ya está. Después puedo comentar con respecto a eso en ejemplos que hemos dado. Ya hay municipalidades en Chile que están trabajando con empresas de Learning Analytics para ver trayectorias de aprendizaje de los alumnos. Y no solamente alumnos desde tercero y cuarto medio, no. Desde primero base. Bueno, entonces ahí hay varias tecnologías. También las tecnologías tipo Uber que también están siendo aplicadas en educación también. Que son tecnologías que están en demanda y que se adaptan de acuerdo a ciertos parámetros. Eso. Entonces, para continuar, el CONSAMA Educaus, que es uno de los centros de los institutos más importantes en investigación, en propuestas, etcétera, en educación a nivel internacional, propone, dice aquí, propone una serie de tendencias en educación. Que se puede, claro, si usted cuando tenga la presentación en mano, yo le voy a dejar la presentación a los organizadores, lo pueden ver con más detalle, pero ahí aparecen las mismas tecnologías que acabo de mencionar en la slide anterior. Entonces, también, los expertos de Horizon señalaron para el año pasado las seis tecnologías y prácticas emergentes seleccionadas por los expertos de Horizon, tecnologías en educación, aplicaciones educativas de inteligencia oficial, como acabo de decir, recursos educativos abiertos, estos se llaman OER, que son recursos de dominio público, que pueden ser accesibles por cualquiera. Tecnologías de aprendizaje adaptativo, o sea, cómo las tecnologías pueden ayudar a que el aprendizaje se adapte al tipo de alumno, al modelo mental del alumno, a la conducta del alumno, a su forma de enfrentar el aprendizaje, a su forma de enfrentar la enseñanza, etcétera. Hay tecnologías hoy día que están apareciendo y se llaman Tecnologías de Aprendizaje Adaptativo, ¿ya? Y aquí está el cuarto punto del que yo les decía a ustedes. Análisis del éxito del estudiante. Eso es lo que es learning, ahí se aplica el learning analytics, la analítica, o sea, analizar datos que hoy día, por ejemplo, los sistemas universitarios, los sistemas escolares, los sistemas de educación primaria, secundaria, tienen muchos datos, pero la gente no los trabaja. No los trabaja los datos, o sea, no hace análisis, o sea, no usa esos datos, esa información no la usa para tomar decisiones inteligentes y eso es lo que la tecnología está permitiendo. Hay una serie de otras tecnologías, ¿ya? De realidad extendida y todo lo que mencioné antes, realidad virtual, etcétera, que hablé antes. También, elevación del diseño instruccional, ingeniería de aprendizaje y diseño de experiencia de usuario en pedagogía. O sea, seis tecnologías que van a tener un impacto, dice, para 2020, pero ellos hacen impacto, lo hacen en un año extendido a cinco, incluso hasta diez años, muchas veces. Aquí hay otras aplicaciones de esa tecnología, mobile learning, aprendizaje 1 a 1, technology enhanced learning, aprendizaje inteligente, videojuego, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos acá que en el año 2015, Universia, que es el consorcio de universidades, ¿cierto? Que varias de las universidades chinenas están ahí, señalan que, que señalan estas cinco aplicaciones en educación, bueno, este bring your own device, que en el fondo quiere decir que independientemente el equipamiento que tiene cada alumno, el alumno puede llegar a la clase con su celular, puede llegar con una tablet, puede llegar con un notebook o puede tener un computador de escritorio y va a haber lo mismo, van a haber lo mismo entre ellos, ¿ah? Porque, porque las tecnologías pueden integrarse de manera que es independiente del tipo de dispositivo que tiene el aprendiz en el aula. Se conoce mucho, ¿cierto? La clase invertida, la Flipped Classroom, hay otro que se llama los makers, space makers, acuérdense, los makers son hacedores, constructores, constructores de prototipos, ¿ah? Eh, constructores, eh, constructores de, de, de artefactos, ¿ya? Y eso, eh, están apareciendo una serie de tecnologías que ayudan a, a ese desarrollo y eso tiene mucho que ver con el, con el design thinking, ¿ah? También, tecnologías adaptativas que acabo de decir antes, internet de las cosas, etcétera, ¿ya? No los quiero llenar de esto, pero, pero para, para que quede claro que hay una serie, hay un abanico de tecnologías que han aparecido y que siguen apareciendo, algunas se van quedando, y otras siguen manteniéndose, algunas se van perdiendo, y otras siguen manteniéndose. Entonces, ahora, ¿qué, qué es lo que se sabe de, de las TICs? Las TICs, por sí mismas, tienen un impacto poco escalable y sustentable sobre el aprendizaje en las escuelas. O sea, eh, las TICs por sí solas no, no logran un impacto. Eso, ¿ah? O sea, tiene que, tiene que ver con, con la forma como se usa la tecnología, el objetivo para el cual se usa la tecnología, etcétera. O sea, una escuela, un liceo, una universidad, no solo por tener tecnología, quiere decir que, eh, que está haciendo un, un uso escalable, y sustentable, en el aprendizaje, eh, sino que tiene que haber una integración curricular, tiene que haber una apropiación de las TICs, etcétera. Entonces, no todas las metodologías que existen son aplicables al uso de la tecnología, ¿ya? Las, las metodologías activas, constructivas, son las que mejor responden al uso de las TICs en la escuela. Mientras más constructivista es el profesor, mayor y más significativo es el uso de las TICs para fines de aprendizaje, eh, y, y, y pedagógicos. Yo aquí cuando me refiero a esto, yo cuando doy esta información lo doy, eh, en base a lo que dice la literatura, ah, eh, no da espacio aquí en la presentación para colocar, eh, para colocar las citas textuales, etcétera, pero, pero es lo que, es lo que señala la literatura. Nosotros tenemos que, eh, en términos de interactividad y de conocimiento, ¿cierto? Eh, eh, el mayor, la mayor interacción con, eh, la mayor interactividad con las tecnologías se logra, ¿cierto? Eh, cuando hay construcción y reconstrucción, o sea, cuando hay un, un aprendizaje activo con las tecnologías. Eh, 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 cuando, eh, aquí, eh, traducido, cierto, a las hipestimologías, eh, de, ¿cómo se llama? del, del conocimiento, eh, eh, que, que se bajan, cierto, a, a métodos, modelos de aprendizaje, eh, eh, lo mismo, cierto, eh, cuando son más activas, cierto, hay mayor actividad del, del aprendiz. Entonces, ¿qué sabemos al aprender con TICS? Bueno, el uso efectivo tiende a ser, a estar importado en un proceso de innovación y cambio en la educación. O sea, generalmente las tecnologías eh, tienen algún efecto, alguna importancia, relevancia, cuando hay una innovación en el sistema donde, donde están, eh, insertadas, ya sea una universidad, ya sea en un sistema escolar, en una escuela, en un liceo, en un colegio, etcétera, ya, eh, entonces, lo que digo acá es que no son asimiladas automáticamente por los profesores y, y aprendices, sino que hay, necesita todo un proceso para tomar ventaja de ellas. Eh, eh, como dije antes, juegan un papel fundamental si están integradas a un proceso de cambio y usar las TICS no implica aprender con TICS, ¿Ah? Eh, una cosa es usar las TICS y otra cosa es integrar curricularmente las TICS, ¿Ya? Eh, y aquí nosotros podemos ver que, eh, que la integración está primero apresto cuando se conoce la tecnología, eh, pero después viene un uso de la tecnología, pero usar la tecnología es un nivel previo, importante, pero no es igual que integrar la tecnología. La integración es un proceso mucho más profundo, mucho más significativo, y es cuando el profesor está usando la tecnología para, para enseñar, para, para, para metodologías, para la didáctica, eh, para la evaluación, etcétera. Eh, entonces, acá también, eh, 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 lo que hablaba hace otro rato atrás, la apropiación de TICS es muy importante y luego que el, el, el profesor, el alumno, sea propio de TICS, de las TICS, puede hacer actividades creativas con la tecnología, puede tener mucha más facilidad con la tecnología, eso es lo que dice justamente la, 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 la literatura. Lo mismo, desde el punto de vista de aprendizaje, ¿cierto? A mayor, a mayor interactividad de la tecnología, mayor aprendizaje, eh, significativo, y generalmente, por, por mecanismo, por modelo de aprendizaje más activo, como aprendizaje por descubrimiento. Eh, seguimos con qué sabemos sobre aprender con, con TICS. Entonces, sabemos algo que es muy importante, las innovaciones pedagógicas del pasado, que usaron tecnologías como la radio, el cine, la televisión, tuvieron efectos aislados, aislados y marginales en cómo aprenden los aprendices, a pesar de que cada vez que aparece una nueva tecnología, eh, hay, hay como una especie de, eh, eh, una revolución sobre el potencial educativo que pueden tener estas tecnologías. Dos, solamente dos, dos citas ahora de, de dos personajes importantes, en el mundo, Edison, ya, creador justamente de, 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 de las películas, él dijo que, que las películas, eh, iban a revolucionar el sistema educativo, y que en pocos años, eh, iban a reemplazar el uso de los textos. Eh, entonces dice que la educación del futuro se realiza a través de films, ya, bueno, hoy día, estamos, cierto, a varios años de, de, de esa afirmación y, y eso no ocurrió. Una persona muy famosa en nuestra área, Simo Papper, eh, señalaba en el año 80, 84, decía que no habrá escuela en el futuro. Yo pienso que el computador volará a la escuela. Esto es la escuela definida como algo donde hay clases, profesores, aplicando exámenes, etcétera, etcétera. Y, y, y el computador, eh, no voló a la escuela, ¿Ah? Entonces, también hay que ser muy precavido, muy cauto en, 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 en la, en la, en las predicciones que, eh, que se tiene al respecto a la tecnología. La tecnología puede marcar una diferencia, pero no lo va a revolucionar todo, ¿Ah? Eh, nosotros sabemos que en educación los cambios son más evolutivos que revolucionarios. Eh, entonces, eh, entonces, ¿qué sabemos sobre las TICs? Lo que dije, el contexto de uso de las TICs es fundamental. Debemos considerar particularidad de cada escuela, su contexto social y cultural. Eh, eh, también el contexto condiciona culturalmente el uso de las TICs. Eso yo lo repito, lo repito, porque es muy, muy importante, ¿Ya? Eh, no es lo mismo usar las TICs en una escuela que está en, 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 en Vitacura, eh, que una escuela que está en Macul, eh, una escuela que está, eh, en, en Maipú, o, o que está en Santiago Centro, eh, hay, hay un contexto cultural, eh, que condiciona el uso de las TICs, y, por tanto, las, las metodologías tienen que adaptarse a ese contexto cultural para tener un, un resultado significativo. Eh, las TICs nos imponen ciertos cambios culturales que no son triviales en educación, no son percibidos de manera trivial en educación, eh, eh, existen, existen, eh, evoluciones de impacto del uso de las TICs, pero aún son incompletas, siguen siendo incompletas, y, y, y muchas de ellas no consideran este contexto, eh, y los cambios culturales que, 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 que tienen que generarse para el uso de las TICs. Eh, la, la integración curricular de TICs es apropiarse de las TICs, y, y apropiarse de las TICs es usar, es usar situadamente, visto bien el, del concepto de aprendizaje situado, es, es utilizar situadamente las TICs. Eh, las mejores prácticas en el uso de las TICs para aprender son aquellas que están orientadas a la innovación, a un cambio, a generar toda una estructura, todo un andamiaje que favorezca la creatividad y el pensamiento crítico. Eso es fundamental. Eh, y abajo dice, prácticamente no hay uso exitoso de las TICs donde los profesores no hayan tenido que innovar en su práctica pedagógica. O sea, las TICs generalmente requieren de innovación. O sea, repito, por sí solas no tiene un efecto. Requieren de un trabajo, requieren de, de, de buscar, eh, buscar el, eh, el encaje con, con, con el, con el currículum, eh, integrarla, y eso implica muchas veces tener que innovar. Entonces, eh, las preguntas, ¿para qué queremos usar las tecnologías en educación? ¿Podemos lograr nuestros objetivos pedagógicos? ¿Sí las TICs? Si la respuesta es sí, bueno, no la usamos, usamos otro tipo de tecnología, eh, porque las tecnologías, ¿cierto? Me refiero a las tecnologías digitales, las que, las que estoy hablando acá. Aprende los alumnos con las TICs, ¿y qué aprenden ellos? ¿Ah? Eh, ¿cómo son interpretadas, eh, por los aprendices, eh, y adoptadas, eh, las tecnologías por parte de, de los, los profesores y los aprendices, eh, los nativos y los migrantes digitales? Eh, ¿cuál, bien, son, es posible ensamblar las capacidades de las TICs con las necesidades, eh, que tienen los alumnos de, de, de aprendizaje? Eh, ¿podemos aislar las TICs de un conjunto de variables que intervienen en aprender? Eh, eh, muchas veces no, muchas veces el efecto de las TICs es un efecto que se, se llama, en la literatura se llama orquestación, o sea, es como la orquesta, que hay varios instrumentos, ¿Ah? y que si el violín, el violín está desafinado, va a desafinar toda la, toda la orquesta. Entonces, eh, eso es fundamental, que las TICs, cuando, cuando funcionan, cuando tienen un impacto significativo, es porque, es porque se ha creado ese andamiaje, y, y es porque se ha orquestado, eh, y todo funciona armónicamente, ¿Ya? Entonces, eh, aquí yo hago una pregunta, porque muchas veces en educación, se, se ha querido relacionar, eh, el, el uso de, el uso de, de las TICs, con el logro de aprendizaje en tesis estandarizados. Yo creo que no hay ninguna, eh, evidencia, eh, dura, eh, sobre este tema. O sea, no por tener más tecnología, vamos a lograr mejores puntajes en el Simpsons, mejores puntajes en la PCU, etcétera. No hay una correlación con eso, eh, internacionalmente. A veces, eh, ministros de educación, o, o secretaría material, etcétera. no solamente de Chile, en otros países, quieren justamente, eh, establecer esta, esta relación, pero no, esta relación no, 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 no es tan clara, ¿Ah? Eh, entonces, eh, eso es lo que mencionaba. Eh, entonces, ¿pueden aprender los aprendices con las TICs? ¿O no será que el aporte de las TICs al aprender es simular, es simular a lo que, eh, a lo que es la nutrición, como dice un autor, eh, eh, que provee el camión, que transporta la leche al almacén de la esquina, o sea, un, un, es un transportador, ¿Ah? No es, no es realmente la parte fundamental, sino que transporta, el transporte es necesario porque llega al almacén, pero el transporte no me nutre, ¿Ah? Eh, entonces, también la tecnología es fundamental para que, para, para apoyar el aprender, para facilitar, etcétera, pero, pero la tecnología no me permite aprender directamente, a eso se refiere ahí. Entonces, entonces, el contexto es parte del tema este, el cambio de ocurrir, eh, en la mente de todos, etcétera, ¿Ah? Déjeme ir un poquito más acá, entonces lo importante, repito de nuevo, ya tercera vez, porque me gusta repetir para que quede, lo importante es la apropiación, eh, de las TICs, y la integración curricular de las TICs, son dos conceptos muy importantes, y muy académicos, muy, muy de investigación, muy de, de trabajo, en, en, sobre todo en la Universidad de Educación, Universidad Pedagógica, Educación, como la, como la UNS, ¿Ah? Entonces, la pregunta es, ¿Quién, quién es el que lleva, el que pide al cargo, digo yo ahí, las, las capacidades de las TICs, o los problemas y las necesidades educativas? Yo creo que tenemos que partir de los, las necesidades y los problemas educativos, y de ahí ver, qué, qué tecnología y qué capacidades de esas tecnologías, eh, pueden ayudarnos a trabajar esos problemas, esas necesidades educativas, pero generalmente, ocurre, ocurre todo lo contrario, eh, llega la tecnología, y empezamos a ver, para qué podemos utilizarla, ¿Ah? Entonces, eh, eh, algunas de las condiciones, con esto ya voy, terminando también la parte, algunas de las condiciones, ¿Cierto? para la apropiación de las TICs, eh, entender que la condición de aprendizaje, como punto final, como punto inicial del, del trabajo, la metodología apropiada, los modelos, con, con las TICs, y las estrategias de uso son fundamentales, y la innovación en las prácticas también, ¿Ya? Eh, la participación activa del alumno, eh, en, eh, en trabajo en equipo, en trabajo colaborativo, eh, cooperativo, eh, con mucha interacción, y con, ah, y con, con contacto con, los contextos de la vía real, eh, se utiliza mucho, eh, eh, la integración tecnología, para, eh, hacer el puente con, con temas de la vía real, ¿Ah? Eh, aquí, eh, factores fundamentales, eh, que menciona la literatura, eh, para un buen éxito en el uso de la tecnología, eh, que tiene que haber suficiente acceso a las TICs, eso es claro, hoy en día, tenemos, eh, mucho acceso porque, porque, porque estamos uno a uno, eh, eh, con, con, con la tecnología de los alumnos, ¿Cierto? Con los, con los celulares, eh, eso permite un, una, un, un, un suficiente acceso para varias de las aplicaciones, no para todas, pero para algunas, eh, aplicaciones ocasionales sí, eh, una preparación adecuada del profesor es fundamental, ¿Ya? Eh, en, en este tema de tecnología de educación, un currículum que sea efectivo, una evaluación que sea relevante y permanente, eh, el proceso, eh, educativo, un sistema, eh, escolar que estimule, eh, que estimule el aprendizaje, estimule la enseñanza, eh, motive, eh, y una armonía entre la metodología, el contenido y las TICs. ¿Cómo puede armonizarse eso? Que en el fondo se traduce en la integración curricular de TICs. ¿Ya? Y también la literatura dice que, que, que un factor importante es la familia y la comunidad, eh, eh, que son, que sean, eh, muy estimuladoras, ¿No? Entonces, aquí están algunas habilidades que, que, que se trabajan hoy día, y varias veces ya, que ya tienen harto peso en, en la literatura científica, por ejemplo, habilidades cognitivas de, de alto orden, por ejemplo, la resolución de problemas, eh, eh, por ejemplo, usando videojuegos, y, 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 y el desarrollo de habilidades de resolución de problemas, eso está probado en mucha literatura, ¿Ya? Eh, eh, en, en, en habilidades de investigación, en habilidades de colaboración también, pensamiento crítico, creativo, no es que sean panaceas, ¿Ya? Pero ayuda muchísimo la tecnología en, en esos procesos, en, 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 en estabilidades de, de alto orden que son fundamentales, eh, en el desarrollo cognitivo, ¿Ya? Bueno, aquí viene la segunda parte que es el tema, el tema que nos está ocurriendo en este momento. Algunas ideas actuales. La primera idea. Existe, eh, existe un creciente desarrollo e impulso de la investigación en tecnología y educación. En el mundo. O sea, la investigación en, en tecnología y educación, eh, eh, como le llamen informática educativa, tecnología y educación, computación y educación, como quieran, eh, hoy día hay mucha investigación, ¿Ya? En el mundo hay mucha investigación, ¿Ya? Existen métodos, incluso, métodos de investigación, que se han diseñado especialmente para investigación en tecnología y educación. Por ejemplo, este método que se llama research design, ¿Ya? que es un método que, que se utiliza bastante en, en informática educativa, ¿Ya? Método de investigación. En nuestro país, un número menor de proyectos de investigación, eh, eh, y tecnología, investigación, tecnología y educación, son aprobados por, por ANIL, FONDEF, FONDEF, etcétera. O sea, si ustedes hacen análisis de cuántos proyectos de investigación, se han aprobado en los últimos cinco años, en los últimos diez años, en, en, en informática educativa, en tecnología de educación, etcétera, son muy pocos, ¿Ya? Esa es la realidad. Eh, si bien los profesores se han capacitado por el MINEDUP, CPIP, usando plataformas de aplicaciones, eh, de aplicaciones online, plataformas o aplicaciones online, el uso de learning, de online learning, o el aprendizaje híbrido, como se está llamando hoy en día, en escuelas y liceos municipales, y subvencionados, así como particulares, fue cercano a cero, hasta diciembre del dos mil, año diecinueve. O sea, hasta diciembre del año dos mil diecinueve, eh, prácticamente, eh, no, no había, eh, online learning, eh, en, en las escuelas, eh, en los liceos, y también en las universidades, eh, sobre todo en la universidad pública, eh, en las universidades privadas, vienen usando desde un tiempo, varias de ellas. Eh, otra, otra idea también que quiero, eh, levantar. El Ministerio de Educación, prácticamente, eliminó el área de informatología, de su principal área de desarrollo, los últimos cinco años, después de más de veinte años, del masivo programa nacional de enlace. Vean ustedes cómo es, cómo es la vida, ¿Ah? Cómo son las dinámicas, eh, el Ministerio de Educación nunca, nunca iba, nunca iba a pensar que iba a haber una pandemia, y que se iban a necesitar mucho el uso de tecnología, y las metodologías, y los modelos, y, y las estrategias, y etcétera. eh, eh, y hoy en día, eh, el Centro de Educación y Tecnología se transformó hace, allá hace tres años, se transformó en un centro de innovación, pero, eh, todo tipo de innovación, tiene una pequeña parte que es con tecnología, pero, pero ya no existe. De, de hecho, de hecho, cuando, eh, ¿se acuerdan? Eh, hace unos dos años, tres años, la, la ministra de Educación de la época, eh, quería saber si, eh, si se podía, eh, censurar, la, la, el uso de, de, de los celulares en, en los colegios, en las escuelas, eh, eh, no tenía a qué preguntar, del punto de vista de que antes había, había, y aquí hay gente, eh, que están aquí, eh, personas, profesores, que participaron en el enlace, eh, antes había una estructura, había gente especializada, había un panel de expertos, etcétera. Entonces, eso, eso hoy día no existe, eh, ¿por qué? Porque, eh, el ministerio pensó que era mejor, eh, transformar esa área de tecnología y educación, en área de innovación, ¿ya? Eh, y, y eso, eso yo encuentro que, que ha sido bien complejo. Imagínense ahora, si, 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 si enlaces, por ejemplo, hubiera estado, eh, activo hoy en día, el año pasado, se hubieran podido tomar muchas decisiones de uso de tecnología en la escuela de ICEO, eh, que no se tomaron, ¿eh? porque en ese momento existía la plataforma, existía el contexto, existía el andamiaje de, de tecnología y educación. Estoy siendo crítico, sí, pero estoy levantando temas para poder discutir también, ¿bien? Porque, porque es importante estas cosas, yo creo que más de, varios de ustedes, eh, está de acuerdo con lo que yo estoy planteando. Otro tema que, otra idea que también es importante es el tema de Zoom Learn. Aprendizaje por Zoom. Aprendizaje por Zoom no es online learn. No es, no es, No fue, no es y probablemente no va a ser, ¿ya? ¿Por qué? Porque, porque, porque el, 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 el Zoom es una aplicación desarrollada para empresas para que, para que diseñen e implementen reuniones. No, el Zoom no es una herramienta para apoyar el aprendizaje y la enseñanza a nivel escolar y a nivel universitario. Entonces, eh, y después yo lo, le, le voy a, le voy a dar la prueba, eh, con respecto a eso, eh, por, con un trabajo, eh, académico-científico. La comunidad académica-científica, dice el punto dos, tempranamente en el año dos mil veinte, aclaró que la educación que está aconteciendo en las escuelas, liceos y universidades, se remite a una enseñanza remota de emergencia. Y que conceptualmente no es e-learning, no es online learning y no es aprendizaje híbrido. Aquí está el paper, de, el paper que, que yo lo invito a que ustedes lo lean, ah, lo pueden buscar, ahí, arriba está el, arriba está el, el puntero, así cuando yo le entregue, ¿cómo se llama? Ahora que termina la, 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 la charla, le voy a entregar, eh, eh, todo el contenido de la charla para que, eh, puedan leer ese paper que, yo creo que, lo que no lo han leído, es muy importante, ¿ah? Y, y el paper dice, eh, la diferencia, bueno, tiene marzo veintisiete de dos mil veinte, y dice, la diferencia entre, eh, eh, enseñanza remota de emergencia, y online learning, hay mucha diferencia, ¿por qué? Porque online learning, trabaja, por ejemplo, con, eh, sistemas, pertinentes, para la enseñanza, y para el aprendizaje, con modelos de aprendizaje, por detrás, con estrategias de aprendizaje, por detrás, con actividades, con materiales de aprendizaje, etcétera, etcétera, con sistemas de colaboración, sistemas de comunicación, etcétera. Entonces, eh, eh, y, eh, el Zoom, ¿ah? Que es, que sería, cierto, esta, eh, el, el mecanismo con el cual ocurre esta, eh, esta enseñanza remota de emergencia, no tiene esas posibilidades, porque nunca fue pensado para educación. Entonces, eso yo creo que hay que dejarlo muy claro, ¿ah? Eh, sería bueno, le aconsejo que lean este paper, que es un paper famoso, son varios expertos en, en e-learning, eh, de distintos lugares, eh, del mundo, que, eh, se juntaron para decir, oye, mira, aquí está ocurriendo esto, y todo el mundo está hablando de que, de que los alumnos están educando por, por online learning, no, y eso no es, ¿ah? Entonces, ese es un punto importante de atravesar. Chile, a pesar de ser un país de catástrofes, y emergencias, permanentes, terremotos, incendios, inundaciones, no posee un plan maestro, un master plan, de educación con tecnologías, en tiempos de catástrofe, o emergencia. Eso, necesariamente, va, va, va a ocurrir. Así como, cuando fue el terremoto del año 2010, ¿cierto? Se, quedó, quedó en evidencia, que los sensores, que se, narítimos, que tenía Chile, estaban desfasados. Bueno, eh, ahora que va a quedar en evidencia, que Chile no tenía, un plan maestro, de educación con tecnologías, en tiempos de catástrofe, de emergencia. Y ustedes dicen, ¿y otros países tienen? Claro que tienen. Por ejemplo, me tocó ver, eh, hace un tiempo atrás, me tocó, por el, por el Banco Interamericano de Desarrollo, que, eh, me solicitó hacer una comparación, entre informática educativa de Chile, y Corea del Sur. Y, yo encontré que Corea del Sur, tenía un plan especial, de uso de tecnología. Cuando llovía mucho, el alumno podía seguir sus clases en la casa. Cuando había inundaciones, también. Cuando había cualquier catástrofe, había alternativas, tanto para los profesores, como para los alumnos, ¿ah? De uso de tecnología para apoyar el aprendizaje, y el alumno, después de una semana, volvía a clase, y se adaptaba sin ningún problema. ¿Ya? Eso, hoy día, es, es un debe, es un, eh, es, está a grito hacer esto, que, que debiera tener, eh, porque nosotros, hoy día es pandemia, pero, ¿quién sabe si el próximo año va a ser incendio, o, o el siguiente va a ser un terremoto, qué sé yo? Entonces, eh, eh, tenemos que estar preparados, y las tecnologías nos pueden ayudar a eso, ¿ah? Sobre todo en el área de educación. Prácticamente se aprueban muy pocas investigaciones, en, en, en aprendizaje en línea, por parte de organismos financiadores públicos de investigación a nivel nacional. Eh, entonces, eso ya lo había dicho antes también, de otra manera, eh, eh, hay poca investigación hoy día, en, eh, online land, y eso es, es una invitación también, para los profesores, los investigadores de la ONCE, para que puedan, eh, que puedan trabajar y iniciarse en esta área, va a haber mucha necesidad de personas que, 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 que se formen en esto, eh, sería interesante que se especialicen, que vayan a trabajar a otros países, por ejemplo, Brasil, tiene una tremenda experiencia en online land, una, no hay, yo creo que no hay universidad en Brasil que no tenga un centro, pero un centro, no, no un centrito, un centro, ah, de, de, de aprendizaje a distancia, de, de educación a distancia. Eh, la mayoría de las universidades públicas y privadas tienen centros de educación a distancia activos en pregrado y en posgrado, etc. ¿Ya? Entonces, ese otro punto es importante. Ahora, ¿qué, qué, qué, qué podemos decir como consecuencia de lo que yo dije antes? Bueno, existe una escasa investigación en tecnología y educación a nivel nacional, existe una baja productividad científica como resultado de la investigación en tecnología y educación a nivel nacional. Si ustedes hacen una búsqueda, busquen papers de educación en tecnología, eh, y van a ver que en revistas, en revistas científicas indexadas, como, como puede ser, cierto, revistas de, de, de Web of Science, o, o, o revistas Scopus. Eh, eh, existen muy poc, poc, poc papers, eh, científicos chilenos, eh, eh, en, en esas revistas indexadas, eh, eh, y también en conferencias, en congresos indexados, eh, indizados, eh, publicaciones en, eh, en tecnología y educación en Chile. Entonces, hay una necesidad. Obviamente que la productividad científica depende de la investigación, o sea, el dos depende del uno, y eso es importante. Tenemos que generar nuevas líneas de investigación en educación online, en e-learning, en bil-learning, en aprendizaje a distancia con tecnología, aprendizaje híbrido, que se está llamando hoy día. Entonces, el concepto de moda hoy día es aprendizaje híbrido, que es lo que antes se llamaba e-learning. Tercero, la pandemia del COVID-19 encontró al sistema chileno en un débil desarrollo de educación con tecnología. Eso ya no es investigación, eso es cómo estaba. Lo mencionaba la profesora Jimena Acuña en su presentación, cuando me estaba presentando. Entonces, eso es la realidad, o sea, es un débil de desarrollo con tecnología. El programa Enlace más o menos terminó el año 2003 o 2014, o sea, estamos hablando de 7 u 8 años atrás. Entonces, imagínense qué hubiera ocurrido si acaso hubiera seguido ese programa. Yo creo que estaríamos parados diferentes. Yo pienso, parados diferentes. Hoy en día hay una discontinuidad del uso de tecnología de la escuela y del liceo por parte del Ministerio de Educación y con actividades, con proyectos, con iniciativas, con políticas, etc. Eso se perdió. Y ahora va a tener que recuperarse. Obviamente que uno de los grandes temas futuros en educación va a ser el tema de enseñanza y aprendizaje con tecnología. Estoy seguro de eso. Y cuarto, la pandemia del COVID dio cuenta de una débil, pero no casi, por no decir casi insistente, inexistente, experiencia en e-learning, online learning o aprendizaje híbrido en escuelas, liceos y universidades. O sea, las universidades públicas, las escuelas públicas, liceos públicos, muy poca experiencia. Por no decir casi nada. Casi nada. Hoy en día todos están pensando en dictar carreras mixtas, cómo se llama, híbridas. Están pensados incluso en el posgrado, en magísteres, también en el doctorado, etc. Pero eso es producto de lo que ocurrió ahora. Producto de la pandemia y sus consecuencias. ¿Ya? Ok. Después, la pandemia del COVID-19 reveló que no teníamos la formación, la capacitación de los profesores, la comunalidad de ideas, los conceptos, los modelos, las teorías y la epistemología para enseñar y aprender con tecnología. No teníamos, puede que muchos de ellos existan, pero no los teníamos dispuestos en un contexto como, por ejemplo, como el Ministerio de Educación, la unidad de currículum y educación del, cómo se llama, del Ministerio de Educación, donde está el pensamiento de la educación en Chile, el pensamiento de la educación, de la educación, ¿cierto? implementada práctica, no está, no está eso. No se pensó en la importancia que podía tener el online learning en, 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 cómo se llama, en una pandemia o una emergencia como esta. ¿Ya? Dos, lo mismo ocurre con la capacidad tecnológica, la herramienta tecnológica, la capacitación en el uso de tecnología, en tecnologías e-learning o online learning. También se conocen pocas tecnologías, se trabaja con pocas tecnologías, eh, 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 no, no se conoce el aspecto completo, no, no se sabe usar bien, no se, no se sabe para qué usar, cuándo usarla, por qué usarla, cómo usarla, etcétera. ¿Ya? Y el tercer punto que menciono ahí, existe una brecha tecnológica, una brecha digital, también lo mencionaba, eh, 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 la, 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 la profesora, eh, Acuña. Existe una brecha tecnológica, una brecha digital, esto es una distribución desigual en el acceso y uso de tecnología para el e-learning y el online learning. Se suponía que este concepto de brecha tecnológica ya estaba un poco distanciado, etcétera. Hoy día volvió a, se puso en valor, pero perfecto, ¿Ya? Hoy día existe una brecha tecnológica, ¿Ya? Una distribución desigual en el acceso y uso de tecnologías para e-learning y para, eh, eh, online learning, ¿Ya? Y con todo ello, terminamos enseñando, comillas, con herramientas más bien de uso empresarial, o sea, que se pensaron para el uso empresarial, para organizar y implementar reuniones. Con eso estamos enseñando hoy día. El Meet, eh, ¿Cómo se llama? Eh, la aplicación Meet, eh, aplicación Zoom, etcétera, ¿Ya? El, lo que se llama brecha digital, lo que la literatura se llama digital divide, eh, entre el rico y el pobre, el acceso y uso, eh, se tornó evidente. Surge la brecha entre los pocos que estaban preparados para la educación online y lo que no, no lo estaban. Entonces surge el e-learning divide, o el online learning divide, o el, o, o el hybrid learning divide. Esa es cosa ya mía, ¿Ah? Esa es mi experiencia mía, pero, pero es lo que está existiendo, ¿Ah? Eh, 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 hay, hay hoy día en, 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 hay un, 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 eh, tecnológica, eh, tecnológica importante y que hay que enfrentarla. Entonces, hay una cosa importante agregar, ya terminando, es que, eh, eh, hay algunas, hay, hay algunos temas que la investigación ya viene hace rato, diciéndonos como con evidencia. Primero que nada, leer en pantalla, leer en pantalla es un veinticinco por ciento más lento que leer en papel. ¿Qué implica eso? Implica que a las personas les cuesta, y esto es, es un veinticinco por ciento en promedio, hay gente que, que, que lee en pantalla un cincuenta por ciento más lento. Entonces, no podemos exigirle a nuestros alumnos que hagan, que lean, que sigan todo en la pantalla, que sigan al mismo ritmo todos juntos. Eso no puede ser, porque, eh, está, 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 esto es evidencia de, de científica que leer en pantalla es un veinticinco por ciento más lento que leer en papel. Eh, dos, leer con frecuencia en pantalla, gatilla procesos biológicos, cognitivos, y emocionales. ¿Y qué procesos? Gatilla cansancio de nuestras estructuras y procesos biológicos como resultado de las, a, 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 a estar sobreexpuesto en la pantalla. Gatilla cansancio o desgaste del procesamiento cerebral y mental. Y con las repercusiones emocionales varias que ya estamos conociendo. ¿Cierto? Eh, eh, como el estrés, la angustia, la baja concentración, la irritabilidad, etcétera. Entonces, ahí hay un punto muy importante. O sea, no podemos pedirle a los alumnos que, eh, que lean todo el tiempo, eh, cuando estamos haciendo clases, que lean todo el tiempo en la pantalla. No podemos, porque hay un cansancio. Y ese cansancio aparece acá. Ese cansancio, eh, después lo voy a decir como, como, como se llama. Eh, eh, online learning no se ajusta a todo tipo de modelos mentales de los, de los alumnos. ¿Ya? Eso también es una evidencia que viene de tiempo. O sea, hay alumnos que no se adaptan nunca al, al aprendizaje a distancia, a la enseñanza a distancia. Eso lo dice la literatura, ¿Ya? Por su estilo de aprendizaje. De hecho, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado alumnos que han llegado y dicen, profesor, congelé el año porque yo no quiero aprender de esa manera. No puedo aprender de esa manera. A mí, eh, 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 mamá, mamá, o amigas que son mamás de mí, me preguntan, oye, Jaime, mi alumno quiere congelarla, mi, mi hijo quiere congelarla, la, la, la universidad, ¿Qué opinas tú? Perfecto, le digo, sí. Él se da cuenta que no es su método de, 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 de aprendizaje. Entonces, eh, eso hay que tenerlo en consideración, ¿Ah? El online learning no se ajusta a todo tipo de modelos mentales de los aprendizajes. Dos, históricamente, online learning ha tenido un alto número de alumnos que desertan. ¿Ya? Cuando nosotros trabajamos en enlace, y enlace hacía por allá por los años dos mil, eh, eh, dos mil cuatro, dos mil, dos mil cinco, por eso, por ese tiempo, eh, eh, comenzó la, la, la capacitación que, que hacíamos nosotros y, y también el CPIP, eh, en línea. Y teníamos que de los cursos que nosotros dictábamos, había, eh, una, 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 eh, eh, de alrededor del del cuarenta y hasta el cincuenta por ciento, ¿Ya? Ahora, distinto es cuando la persona está en un, en un, en un programa, en un programa de, 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 de magíster, que está motivado porque ese programa magíster le va a permitir ascender en su, en su trabajo, o le va a permitir, eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, tener, eh, eh, postular después para un doctorado, o cuando la gente tiene esa motivación, claro que, que no hay decepción, pero, pero en general, lo que dicen los estudios en general, es que, eh, el online learning tiene un, un alto número de, de decepción, y, y con todas sus dinámicas, los, los M, O, O, C, ¿Ya? Eh, eh, que son, que son, eh, 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 una variante, ¿Cierto? De, de, de los online learning, los MOOC, que se llaman, ah, eh, 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 utilizan de referencia el video, ¿Ya? El, el video, videos en, en clases, ¿Ah? Y tiene una alta, nosotros hicimos el año pasado, escribimos un artículo, un capítulo, un libro, eh, 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 en Estados Unidos, eh, donde hicimos un análisis de, del, 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 del uso de MOOCs en Latinoamérica, eh, y, y, justamente, encontramos que, eh, varios de ellos, eh, mencionan, eh, la alta decepción de los alumnos que toman cursos MOOCs. Entonces, eh, esto, eh, esto, eso hay que considerarlo. O sea, la mortalidad de alumnos en online learning es alta, ¿Ah? Es alta. Entonces, hay un importante número de aprendices, eh, eh, que definitivamente no se ajustan al online learning, lo que, lo que decía anteriormente. Eh, los profesores, esto, esto, eh, esto para terminar ya, eh, eh, con respecto a la forma, la implicancia para la formación docente, ¿Ya? Los profesores tienen que ser formados en el uso transparente de tecnología para enseñar y aprender. Eso es, eso es fundamental. Hoy día, eh, no se concede un profesor que no está siendo formado para, eh, con el uso transparente de tecnología. No, no que esté enseñando a, 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 ¿Cómo se llama? Utilizar una tecnología y que se siente en eso, no. Pero que se use, se use en, en la apropiación de la tecnología. Se, que se formen para, apropiarse de la tecnología, para integrar, eh, curricularmente la tecnología. Dos, los alumnos de pedagogía usan las tecnologías eh, cotidianamente. Eso está claro. Los alumnos que ingresan este año, que ingresaron el pasado, usan la tecnología. Entonces, lo que se requiere es que, es que se apropien culturalmente de las herramientas para que luego las puedan integrar curricularmente al currículum. Y eso, eso es trabajo, es trabajo que tiene que hacer el profesor, ¿Ah? en su disciplina, ¿Ya? Eh, eso es fundamental. Eh, la integración curricular es fundamental. Eh, otro, otro, otra sugerencia para la formación docente es que los profesores y los alumnos de pedagogía necesitan estar preparados para usar tecnología para enseñar y aprender en tiempos de emergencia. O sea, vamos a tener que estar preparados para eso y vamos a tener que preparar a los alumnos para eso, porque vamos a vivir más emergencias. Obviamente que vamos a vivir más emergencias. ¿Quién sabe lo que va a ocurrir el año dos mil veintidós? Nadie. ¿Quién, qué puede decir lo que va a ocurrir el año dos mil veintidós? Nadie. Entonces, tenemos que prepararnos. Nosotros, los profesores de la universidad, los profesores de colegio, tienen que prepararse para estos, estos tiempos de emergencia. Y esto es un, un tema también para la formación docente. Los alumnos de pedagogía necesitan conocer y usar de, de alguna forma en su formación las nuevas tecnologías. Eso, eso yo lo, eh, lo recalco, lo recalco, lo recalco. Eso, eh, las, eh, las tecnologías están siendo usadas, eh, en la sociedad, en la cultura, en la comunidad educativa, etcétera. El profesor tiene que, eh, trabajar el tema tecnológico, eh, eh, en, en la formación de, 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 de los nuevos profesores. Y, 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 y learning, online learning, o aprendizaje híbrido, híbrido, será parte del abanico de opciones metodológicas de enseñanza y aprendizaje, tanto las escuelas, como los liceos, como las universidades. Eh, yo creo que eso no nos queda duda, ¿Ah? Eh, 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 varios dicen, cierto, eh, llegó para quedarse. Eh, no, eso no quiere decir que vamos a cambiar completamente, eh, o vamos a reemplazar el profesor. No, no, no se trata de eso, se trata de que, eh, 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 esto va a ser una, una metodología más dentro de la escuela. Entonces, por ejemplo, en una unidad, en una unidad de aprendizaje en un semestre de dieciséis semanas, ¿Y por qué no tener cuatro semanas de de aprendizaje a distancia, aprendizaje online? Por los alumnos, ¿Ah? Eh, los alumnos en la casa, el profesor en la casa, el profesor en el colegio, la casa, los alumnos en el colegio, el profesor en la casa, qué sé yo, ¿Ah? Cualquiera dinámica. Quiero terminar con una un humor que siempre eh termina mi 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 charla, gracias por escucharme, me extendí un poco más, pero disculpa, ¿No? Eh, este es una señora que está eh preocupada por que su hijo lee y y y no y no accede a tecnología que ella le compró para que va para trabajar en este caso. Entonces le llega al doctor, le dice, no sé qué le pasa a mi hijo que que no quiere trabajar con la televisión por la tecnología que yo le he comprado. le 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 pasará algo, entonces el el doctor lo lo chequea a ver si tiene algún problema el el niño eh 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 ¿Cómo se llama? Eh que que no que actúa con la tecnología, lo chequea por todos lados, rodillas, ¿Cierto? Eh eh brazos, etcétera, y entonces eh 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 y el niño terminó usando la tecnología, muchas veces forzamos el uso de la tecnología eh eh y realmente la tecnología es una alternativa pero no lo es todo, no lo hace todo y y y y y tenemos que considerar eso, es por eso que traigo eso. Entonces muchas gracias por atenderme eh y eh que fue un poquito extenso pero quería eh motivar a ustedes en este tema. Agradecemos la presentación del doctor Sánchez, muchas gracias. Gracias. Antes de dar inicio a la ronda de preguntas, les recordamos que este conversatorio está siendo transmitido en vivo a través de la televisión de universidades estatales triple W USTV punto CL por el canal catorce punto tres en televisión digital en Santiago y por la plataforma Zapping TV. A continuación, a continuación, vamos a leer, vamos a leer, Carolina, algunas que ya están en el chat, por favor, Carolina. Ya, a ver, tenemos acá eh de Pedro Rodríguez, eh primero saludos, sin ánimo de tecnofobia pregunto, en el contexto actual, ¿Es el acceso a las TIC lo primordial en la educación? De ser así, la escuela desaparece y los profesores serán solo aplicadores de tecnología, le dejamos la educación a los ingenieros y administradores, eh me preocupa que lo tecnológico en la educación sea un mecanismo más del engranaje de poder económico y político, y los docentes cómplices, la educación y la escuela es un espacio de socialización por excelencia, nos educa en solidaridad, amor, compromiso, ética. ¿Se puede lograr eso sin escuela y solo con las TIC? Esa es una primera pregunta que hace don Pedro Rodríguez. Pedro, yo estoy de acuerdo. Las tecnologías no pueden ser el centro, no podemos ser tecnocéntricos, ni mucho menos. Bueno, yo yo solamente estoy diciéndolo. Eh la educación es parte de la cultura. La educación tiene un un servicio social y cultural. En la cultura y en la sociedad está la tecnología y está ahí, está en la calle, está las personas que hay que caminan, que andan, que caminan de a pie. O sea, la tecnología está, por tanto, eh, 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 está haciendo parte de la cultura, parte de la sociedad, parte de la comunidad. Entonces, la escuela, el liceo, la universidad, no puede estar ajeno a ello. No es que la vaya, la vaya a asumir completamente y vaya a aceptar la educación en la tecnología. No, para nada. Yo creo que tiene que hacerse de la tecnología como un buen aliado para mejorar todo eso que usted menciona, Pedro. Pero no para centrarse en la tecnología. O sea, la tecnología, no vamos a llegar al al mil novecientos ochenta y cuatro de Orwell, ¿Ah? No, eso, eso no es lo que se pretende en en informática educativa. Se pretende de que podamos utilizar inteligentemente la tecnología, que sean unos aliados nuestros y y que no nos centremos en la tecnología. Pero que sí, la tecnología, la tecnología sea un, un propeller, ¿Ah? Que sea un, 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 ¿Cómo se llama? Un gatillador de, de procesos que permita ayudar en eso, apoyar al profesor. No estamos hablando nunca de reemplazarlo, ni, ni, ni de mejorarlo, no. Estamos hablando de, de, de una herramienta más dentro de una, de un paquete de herramientas, o de un instrumento más dentro de varios instrumentos, eh, de la orquesta. Muchas gracias. Carolina, ¿Hay alguna otra consulta? Eh, bueno, otra más de don Pedro. Esa era la primera, la segunda. Eh, dice, además del carácter utilitarista de las TIC, que puede ser bueno o malo, ¿Cuáles son los sustentos teóricos y filosóficos del uso de las nuevas tecnologías en educación? Además de, de, de su uso, ¿Se discuten estos temas en educación? ¿O se da por verdad que las TIC son buenas? Esa es la segunda pregunta de don Pedro. Sí, eso yo, yo lo hablé en la presentación. Eso tiene que ver justamente, por ejemplo, eh, con la epistemología, eh, 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 curricular y de apropiación de TIC. O sea, son conceptos muy potentes porque tienen un barraje conceptual, teórico, epistemológico por detrás. Por eso es que es fundamental esos conceptos cuando se quiere enseñar a utilizar las TIC, el concepto de apropiación y el concepto de integración curricular de TIC. Gracias profesor. ¿Alguna otra consulta Carolina? Hay un que es entre consulta y comentario de don Carlos Hernández. Dice, en el 2009 presentamos en el Congreso Internacional de Informática Educativa, dice, los resultados de una investigación que titulamos, medición de la actitud al uso del computador e internet en estudiantes de enseñanza media en Santiago de Chile. Mostramos allí como resultado de un estudio de campo amplio y representativo que sí hay una actitud positiva al uso del computador e internet. Ya en esa época no era una limitación. Lo anterior fue fortalecido con estudios posteriores de la autoeficacia y normas objetivas. Por lo anterior no es una limitación de origen psicológico, el uso e incorporación o integración de esta herramienta a la educación. Hoy se disponen de otras herramientas más potentes, algunas de las cuales usted ha mencionado en esta charla y la integración de la TIC en educación sigue siendo baja y los niveles de logro del uso de estas y en los aprendizajes tienden siendo bajos. ¿Cuál es, en su opinión, el nudo, limitación? Gracias. Eso es lo que pregunta don Carlos Hernández. Yo creo que el nudo está multicausal, no es un solo nudo. Obviamente hay una mirada así como sospechosa al usar tecnología, cosas más para el aprendizaje, las facultades de educación no tienen grandes áreas de informática educativa. Repito, esto cambió muchísimo estos últimos años desde que se cerró, que terminó el proyecto Enlace, el programa Enlace. Entonces, este nudo es un nudo multicausal, ¿ya? Tiene que ver con que también, ¿qué sacamos con saber de apropiación, saber de integración curricular? Si acaso no tenemos una variedad de tecnología. Si acaso no sabemos qué tecnología se está usando en la escuela. Muchas veces nosotros para trabajar en los temas de informática tenemos que ir a la escuela y al liceo. ¿Qué tecnología se está usando ahí? ¿Qué están haciendo con las tecnologías? Entonces, eso es fundamental. Entonces, yo creo que el nudo tiene que ver con perder el temor, perder los miedos, en tener más acceso a la tecnología. También lo mencionaba en una slide, ¿cierto? tener un currículum que sea motivador e integración de esto, porque muchas veces, por ejemplo, trabajar con tecnología requiere tiempo. Entonces, el currículum como está no deja tiempo para trabajar con tecnología muchas veces. Entonces, hay una multicausalidad de ese nudo. Pero yo creo que ese nudo puede ser desabrochado y para bien, ¿de quién? Para bien, en el fondo, para bien de la enseñanza de nuestros aprendices, de su aprendizaje, su experiencia de aprendizaje, su razonamiento, su pensamiento crítico, su resolución de problemas, etcétera. Todo proceso cognitivo y también emocionales que son importantes en su desarrollo en el futuro. Entonces, yo creo que falta más trabajar esos temas y tal vez a lo mejor, así como antes, esto nació del Ministerio de Educación para las universidades. A lo mejor puede ser que ahora sea que se gatillen, que nazcan o que se actualicen desde las universidades hacia el Ministerio de Educación. Entonces, yo creo que todos tenemos que ayudar a desamarrar ese nudo que está ahí y que en algunos casos es un nudo que es complejo y en otros casos faltan ciertas decisiones para que se desamarre. Gracias, profesor. Profesora Marcela. Hola, ¿qué tal? Jaime, buenas tardes. Mira, tengo una consulta, a ver si nos ayudas un poco. Te voy a hacer memoria en el año 2005, estuvo en Chile Nicolás Negroponte, seguramente tú también estuviste con él y él traía una experiencia de un computador, un niño que tenía un sistema operativo Linux, ¿no es cierto?, y que además tenía batería, era una pantalla, o sea, un laptop pequeño, ¿no es cierto?, con código abierto que le permitía, digamos, a todos los niños de Chile por cincuenta mil pesos tener un computador, ¿no es cierto?, en su casa y uno por familia, o sea, no uno para familia, sino que uno por niño, en una familia podrían haber entre cuatro y cinco, ¿no es cierto? Y en el mismo año, meses después, vino Bill Gates y se tomó la decisión de que el sistema, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Educación fuese a través de Microsoft y todos tuvimos los computadores, ¿no es cierto?, con el sistema operativo, ¿no es cierto?, de Microsoft. Entonces, bueno, yo sé que muchos hicimos muchas cartas, ¿no es cierto?, y dijimos muchas cosas, pero no hubo voluntad política. Entonces, mi pregunta va por ahí, ¿de qué manera crees tú que podemos orientar, digamos, a los tomadores de decisiones respecto de que se ajusten a los procesos de innovación, sobre todo en educación, y no lo consideren un negocio de la informática, ¿no es cierto?, porque ¿cómo tú ves eso?, ¿cómo ves tú que pudiésemos trabajar eso a propósito, ¿no es cierto?, hoy día, de los cambios que estamos viviendo? Esa es mi primera pregunta, y la segunda es una pregunta que me surge a propósito, ¿no es cierto?, de que hoy día todos los estudiantes, ¿no es cierto?, que están en práctica profesional, que nunca han hecho clases en las escuelas, tienen que hacerlo por primera vez a través de una pantalla. ¿Cuáles serían tus indicaciones para incorporar, ¿no es cierto?, apropiaciones curriculares en sujetos que tienen su experiencia, ¿no es cierto?, de haber tenido clases y nunca haber hecho clases mediadas por tecnología. Gracias. Marcela, preguntas difíciles. El primer caso es bien complejo porque va a ser que Nicolás Neuroponte quería que su computador, que se llamaba XO, ellos tenían un proyecto que se llamaba OLC, One Laptop Per Child, y tenían un computador especial, como tú decías, hecho por ellos, y claro, la apuesta de ellos era que Chile entero se compraran esos equipos, etc., y había un gasto ahí que era bien mayor. Entonces, bueno, se entró en competencia, ellos después tengo entendido que no aceptaron que fuera... porque se les dio la posibilidad de que pudiesen entrar para una comuna, para un lugar más... yo no tuve nada que ver con esas decisiones, pero se les dio la posibilidad de que entraran a una comunidad más pequeña, de escuelas, etc., pero no. Yo creo que Chile apostó bien en ese momento porque hoy en día lo único que tienen alguna experiencia vigente con ese equipamiento en Latinoamérica es Uruguay, Brasil ya no tiene, y la mayoría de otros países que ya dejaron de tener esa experiencia, y prácticamente el proyecto sigue, pero con aplicaciones en África, nada más. Era muy interesante, yo estuve en el OLC en Estados Unidos, conocí bien, pero es excelente, pero muchas veces aquí tiene que ver con que si la tecnología que va a usar el niño en la escuela es la misma que va a usar en la casa, es la misma que usa el papá, entonces tiene muchas más posibilidades de que vaya a tener mayor éxito. Hay una serie de variables que se consideran en eso, no tienen nada que ver con eso, pero es complejo. Ahora, yo personalmente me hubiera gustado que Chile hubiera tenido una comuna, por ejemplo, con OLPC, porque creo que es una experiencia interesante, porque OLPC no queda en Negroponte. El autor intelectual de cosas más del OLPC es Simo Papert, y había todo un tema de constructivismo, había todo un tema de construccionismo, etcétera, por detrás de ese proyecto. Entonces estaba bien arraigado en términos conceptuales, en términos teóricos, etcétera. Y la otra pregunta es difícil, porque lo deben estar pasando no muy bien los alumnos con estas prácticas docentes a distancia. Yo tuve el semestre pasado una alumna de Magister que tuvo que hacer aplicación testing online, y fue muy complicado, muy complicado. Por ejemplo, las mismas pruebas que se aplican persona a persona, las mismas observaciones que se hacen persona con equipo, persona a persona con equipo, etcétera. Hacerlas a distancia, hacerlas con Zoom, etcétera, es sumamente complicado. Lo que recomendaría en esos casos es que no se olviden de que lo importante es la enseñanza para lograr un aprendizaje. No se centren en la tecnología Zoom, en que esto, en que no se ve la imagen, en que no se ve la cara, que todo eso lo pierda. Yo en este momento no veo a todo el público que me está atendiendo. Pero me estoy centrando, me centré tanto que me pasé la hora. Entonces, que no se centren en la tecnología, ya sea Zoom, Meet u otra, que no se centren. Que se centren en lo que tienen que decir, lo que tienen que explicar, lo que tienen que gatillar para razonamiento, etcétera. O sea, que la tecnología sea lo más transparente posible para ellos. Para que el aprendizaje sea visible. Es el título de uno de mis libros, que es Aprendizaje Visible, Tecnología Invisible. Gracias. Gracias por todo. Gracias a todos. Gracias, Jimena. Con esto damos cerrada la ronda de preguntas y agradecemos al Dr. Sánchez sus respuestas. Muchas gracias por habernos acompañado en estas jornadas y que tengan muy buenas tardes. Que estén bien. ¡Gracias por ver el video!